¡Lutti! ¡Oh! 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 ¡4x4! ¡4x4! ¡2x4! ¡Rápidala! ¡Eh! ¡Eh papá! Voy a entrar así, entraste en este cerro Pedime clemencia Vos sos como un demente sin demencia Un consciente sin conciencia Y un competidor sin competencia ¡Oh! ¡Babe! Diste como entro porque Cada vez que siempre tu alma encierro Quieres rapear y por eso no entiendo No es el cerro, pero a tu alma Hoy misma la encierro ¡Oh! ¡Eh! Vos no podés estar así Porque, ¡eh! Estoy acostumbrado a salir primero A que todos me digan que soy real y verdadero Y vos ya estás acostumbrado a ser la versión cruzada de un fanero ¡Así! ¡Oh! ¡Babe! Por eso entro, acostumbrado a salir primero Yo a ganarme el respeto Algo que deberías aprender Por eso la melodía, la poesía Que hoy yo vengo a encender ¡Eh! Vos querés hacerlo Te parto en uno, te parto en dos No entras vos Ves que me querés hacer Dios ¿Cómo le vas a hacer fan a otro que es más que vos? ¡Eh! Pero miente como entro porque te tiro rellones Quieres ganarme porque son oraciones Porque lo repito son oraciones Que me pasen más de Pero igual yo te gano en fracciones ¡Ah! ¡Eh! Vos no podés hacerlo Yo estoy acá del asfalto Yo voy a pisar el asfalto Vengo como vengo y vengo con el autoestima alto ¡Sí! Bastante alto ¡Cambio! 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 Como yo lo hago No podés competir Te saco el diccionario Te saco del diccionario ¿Qué te iba a decir? Concha de tu hermano Chúpame la pierna Concha de tu hermano Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Ruti ¡Sí! ¡Pasa Ruti! ¡No me heito! ¡No me heito!